¿Qué es la emoción? En esta primera gala de Así se Baila la verdad es que vivimos muchas emociones y creo que hubo también los desacuerdos que surgimos para después llegar a acuerdos Cristian y yo, pero claro son emociones que se vive cuando vemos a los competidores en la pista de baile, a los participantes, a estos artistas que están entregándolo todo y que también queremos ver un poco más de cada uno de ellos. Sin duda yo creo que el tema en donde estamos de acuerdo es que fue una montaña de emociones, una montaña rusa de emociones en donde realmente viajamos por, como decías tú, recuerdos de gente que no está, de nuestra niñez, de nuestra población, en el caso de mi hija que no está. Fue algo muy, muy lindo y es un shock para toda la familia de mi hija. Y además también agregar a esto que seguramente contestaré la siguiente pregunta, creo que era muy importante ver con primera vez a las parejas y ya tener una idea. Sí, vemos que las emociones siguen aún cuando el show se ha acabado y vamos a poder seguir disfrutando precisamente de esa entrega y de esas emociones cada domingo a las 8 de la noche en Así se Baila, así que los esperamos, acompáñanos. Puede ser, puede ser, puede ser, vamos a verlo, adiós, chao. Bye, 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 bye.